¡Suscríbete! en medio del bosque despues de desmayarnos nos encontramos con Jai asi que veamos que pasa con ese monstruo despues de encontrarnos con Jai despues de habernos desmayado vamos a ver como sigue por favor mantente en silencio silenciosamente asentí pensé que el bosque no era parte de la propiedad de su familia pero supongo que lo es Jai esquiva suavemente entre los árboles hay un área abierta en lo profundo en el bosque en la mitad hay una manjol hay una alcantarilla en el medio hay una alcantarilla y ahí le quitas la tapa y va adentro sin ningún signo de duda ok puedes hablar hemos venido tan lejos entonces estamos seguros ahora hemos llegado tan lejos entonces ahora estamos seguros bajamos por una escalera vertical hacia un oscuro sótano húmedo sótano húmedo primera visita a la mansión en el forest en el bosque primero yendo de la mansión al bosque entonces después siendo atacado por un monstruo y perder la conciencia y ahora estoy en una caverna subterránea con Jai ya eh que es este túnel subterráneo a ver tren fuel light de wiskarroll alice en el país de las maravillas me siento como la me siento como alice en el país me siento como el país de las maravillas de lewiskarroll eso no es tan grotesco como lo es aunque eso no es tan grotesco como lo es como esto me pregunto de hecho no sé para qué fue usado también apuesto que incluso papá no sabe toda la verdad papá usó este lugar durante la guerra en sus tempranos de early 20th century mi papá usó este lugar durante los principios del siglo XX pero parece que la cueva subterránea en sí misma ya existía antes de eso podría haber sido un túnel un drain un drain es un drenaje o un camino secreto hecho para que un señor de la guerra lo use en emergencias ya explica esto a mí mientras camina por el corredor ya y cómo puedes estar tan estar tan calmado ahora mismo eso es lo que te quiero preguntar cómo puedes estar tan calmado como puedes ser tan llano ya voltea y mira sobre mi cabeza no ya voltea y mira me mira a la cara me mira directamente ya voltea y me mira directamente tomo su mirada es como si estuviésemos mirándonos es como si estuviéramos mirándonos es como si estuviéramos mirando hacia abajo de todas maneras ¿por qué no hablamos de algo más constructivo? nuestra batalla de miradas termina en unos segundos ya he mirado a otro lado y comienza a caminar por el pasillo otra vez bueno entonces ¿puedes decirme qué pasó cuando nos separamos? fui al fui arriba para ir al baño supongo que eso fue antes de encontrarme con él después de ocuparme de mis asuntos escucho el aullido de un animal ahora que pienso en ello era como era como me estremezco cuando recuerdo a la bestia en el bosque eso es correcto la prof no no si eso es correcto la profesora Suzukaki estaba colapsada su cuarto estaba saqueado su cuarto estaba saqueado y ella me dijo que cuidara de Yuri ya veo ya tengo la imagen ok entonces es mi turno de responder tus preguntas aunque es totalmente a tu gusto cuánto quieres creer aunque está totalmente en tus manos cuánto vas a creer de lo que te diga es y es lo que te diga es que no es que no lo que te diga vas a ver en tu ¿Cómo puedes estar tan tranquilo durante todo esto mientras siento que estoy empezando a cuestionar mi propia cordura? Si no estoy durmiendo justo ahora, entonces dime qué está pasando, Yael. ¿Qué pregunta más amplia? Supongo que debería decirte acerca de papá primero. ¿Tú conoces el conocimiento general acerca de él? ¿Correcto? ¿Tú ya conoces el conocimiento general de él? ¿Correcto? ¿Correcto? De hecho, conozco la verdad acerca del papá de Yael, Ikoma Yatsuhiro. Ikoma Yatsuhiro es efectivamente el dueño de la Corporación Multinacional de Farmacéuticas AVE y NITIO. Una de las compañías farmacéuticas líderes en el mundo. Aún así, él nunca dejó su país hogar de Japón. Entonces, en una escala global, muchas personas piensan en él como alguien misterioso. No hay mucha diferencia incluso en Japón, donde él dicta sobre esta región en secreto. No es bueno de decir, pero los rumores comparados no es algo bueno de decir, pero los rumores lo comparan con la mafia o jefes yakuza de las pliplas. Mi papá está enfermo. Es difícil hablar de esto, pero básicamente mi viejo padre está arduamente luchando para tratar de escapar de su aproximación a la muerte. ¿No lo encuentras misterioso, Will? Ikoma Yatsuhiro no tiene ningún hijo legítimo. Ni siquiera sabía que tenía un papá cuando era joven. El millonario, no, billonario Ikoma Yatsuhiro, es bastante viejo. Él ha estado casado muchas veces, pero por alguna razón, todas murieron jóvenes. Todas murieron jóvenes. Era rumoreado que él desafortunadamente perdió a su familia en la guerra del pacífico. Entonces, él dejó el mundo. Era rumoreado de que desafortunadamente perdió a su familia en la guerra del pacífico. Entonces, ¿para qué puede dejar este mundo sin pasar su linaje? Entonces, él tal vez deje este mundo sin pasar su linaje. Ya se detiene en el medio del pasadizo. Hay una escalera asomándose en el pasillo. Hay escaleras que suben en la pared. Él se suben las escaleras y se apura. Entonces lo sigo. Aprovecho esto para tomar mi tiempo. Y aquí estamos. Ah, no. Y estamos aquí. Mientras subimos... No, mientras escalamos... Mientras escalamos un pozo en el túnel. Llegamos a una locación familiar. Este es el cuarto donde vi a Jai vistiendo ese kimono. ¿Es esto un pasadizo oculto? O tal vez debería llamarlo una ruta de evacuación. De evacuación. No entiendo el punto de esta configuración enrevesada. Pero supongo que no es inusual para un edificio histórico el tener algo como esto. Papá tenía una hija llamada Yoshino. Oficialmente, ella es conocida como mi hermana mayor. Ya he tomado las ropas formales tiradas en el suelo. Y... Frota su cara contra ellos. Y conmovedoramente... Frota su cara contra ellos. La familia de papá no es normal. Lo sabes. Eso es obvio, solo con mirarme a mí. ¿Correcto? Tome otra mirada a Jai de cabeza a pies. Una cara... No. Una pequeña cara... Y un... Y un marco delegado. Unos labios que lucen cálidos. Unos ojos como gato. Refinadas y... Lirty gestor. Lirty... Gestores. Una refinada... Y coqueta gestora. Bueno. Puedo al menos... Estar de acuerdo. Bueno. Puedo al menos estar de acuerdo de que Jai no es exactamente... Lo que mucha gente llamaría normal. Por si acaso, esta es tu última oportunidad para voltearte. ¿Qué harás? O para retroceder. Jai se para por la puerta y me pregunta. El apunta a lo que probablemente sería la salida de la mansión. ¿Qué broma? No hay manera en que me vaya... Vaya. Después de llegar tan lejos. Bueno. Entonces, vámonos. Dejamos el cuarto y caminamos... Hacia... Caun-te-ti. Y caminamos... Por el pasillo oscuro. Desde que es su propia casa... Jai... Ya he... Camina a través de la... De los corredores que parecieron la masa... Un indiret. Un indiret. Sin obstáculos. Camina a través de la mansión... De los corredores que parecen una masa... Sin topezarse. No creo que... Que... Que da la traducción. Sin obstáculos. Ups. Jai paró repentinamente. Casi chocó con su espalda. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo veo sobre sus hombros por el pasillo? Grito en sorpresa. Un hombre con una bata de laboratorio colapsa en el suelo. Esta es la misma cosa que vi en los bosques... En los árboles. ¿Por qué estos hombres están desmayando aquí? Yai... 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 Yai se agacha a su lado... Y lo hace rodar... Para que esté viendo arriba. El entonces busca... En... En... El abrigo... En los... Bolsillos del abrigo del hombre. Estos tipos definitivamente son empleados de las farmacéuticas AVE y NITIO. Yai gruñe en irritación mientras él descarta... Lo que parece una tarjeta de negocios del hombre... Y una identificación. Vi a unos tipos que parecían ser del mismo grupo afuera. ¿Quiénes son? Supongo que puedes decir que son... Un equipo especial de emergencias médicas. Por ejemplo... Ellos capturarían a alguien. Por ejemplo... Cacturarían a alguien enloquecido por intoxicación, por medicina o por droga. Un equipo médico de emergencias especial. Ahora que miro de cerca... Ahora que miro de cerca... Él se ve del tipo musculoso. Si cambiara su bata por... Si cambiara su bata de laboratorio, si cambiara su bata de laboratorio por un chaleco antibalas y unas gafas militares, no se vería fuera de lugar. Mi celular comienza a sonar otra vez. Seguro que soy popular hoy. Luce como que es una notificación de que obtuve un email. ¿Dónde estás? Si estás bien, contáctame. El remitente es la profesora Suzukake. El mensaje es corto y al punto. De Guinness. Es la profesora Suzukake. Ya veo. Dile que estás conmigo. Ok, estoy en una mansión y estoy con Yae. Escribo. ¿Cuándo lo mando una llamada de voz llega? Profesora, ¿estás bien? Puedo estar mejor, pero... Sobe la herida de mi frente mientras hablo. Pásame a Ikoma Yae ahora mismo. Ella interrumpió mi charla despreocupada con una voz cortante. Le doy mi teléfono a Yae. ¿Sensei? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Eso es, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Profesora, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Con mi padre? Eso hace las cosas fáciles. Me quedé... Me paré y escuché su llamada. Pero solo pude escuchar lo que ya estaba diciendo. Entonces rápidamente perdí el hilo de la conversación. Ellos terminaron de hablar y él me da el teléfono de vuelta a mí. No parece que haya... No parece que vayan a haber muchos problemas. Vamos a ver a todo el mundo. No, vamos a donde está todo el mundo. ¿Quién te refieres por todo el mundo? Le pregunté mientras tomo mi teléfono de vuelta, pero su respuesta es breve. Todo el mundo significa todo el mundo. Todo el mundo significa todo el mundo. Y... Ay, mi... Tursita... Quiero sentarme y cerrar mis ojos por un momento. Pero me levanté sintiendo la luz del sol en mi piel. Una tormenta pasó la otra noche Recuerdo que las cosas se volvieron bastante ocupadas Dentro de la mansión Antes del Antes del amanecer Recuerdo que las cosas se volvieron bastante ocupadas Dentro de la mansión antes del amanecer Debo haber dejado mi guardia caída Y haberme dormido cuando Cuando el Usual servants Tal vez Cuando los sirvientes habituales comenzaron a moverse de nuevo Una noche en este lugar se veía tan Misterioso Y aún ahora Ninguna sola Ningún toque de oscuridad Permanece aquí Es un extraño sentimiento ¿A dónde fue todo el mundo otra vez? Me detuve por el baño y lavé mi cara La casa y coma Está básicamente de vuelta a su rutina usual Pero algunas cicatrices son dejadas Pero algunas cicatrices son dejadas Del alboroto de la noche Entre las ventanas en el pasillo Una no tiene nada atrás Más que Fragmentos Me quedé enfrente de eso Y miré hacia el bosque Ante mí Por un momento Cuando comienzo a caminar Por el pasillo otra vez Los sirvientes me llaman Por atrás Él me dice que todo el mundo Está esperándome Lo seguí Nunca he visto este cuarto antes Un largo hospital de cama Una larga cama de hospital Ocupa la mitad del cuarto Los doctores Y enfermeros Enfermeras Están Rodeando Están rodeando la cama Puedo adivinar Quién es la persona en la cama Debe ser el dueño de esta finca Iko Mayatsuhiro Hay una cois No Terizapot Netuhisbet Hay un catre No Hay un abrigo alineado al lado de su cama En él Yuri yace En su espalda Con sus ojos cerrados La profesora Suzukage Se siente en una silla Junto a ella Ella luce como una madre Mirando A su bebé dormir El señor Ikoma Está descansando La profesora Suzukage Se para Y mira directo a mí Mientras ella habla No, espera No, espera Ella no me está mirando a mí Volteo Y ya está parado detrás Está parado detrás de mí Ella le está hablando A él Profesora Suzukage Parece que mi padre le ha causado un montón de problemas Aprecio todo lo que ha hecho hasta ahora No Aprecio todo lo que ha hecho No, aunque aprecio todo lo que ha hecho De aquí en adelante es Problema personal de mi familia Entonces puede irse si quiere Entonces puede irse si quiere Lo siento Pero por ciertas razones No puedo hacerlo ¿Por qué? Todos se van a ser tan maldita De la palabra Sí No puedo entender ¿Por qué todo el mundo Escucha lo que el Tairán dice? O el Tirano No lo entiendo del todo Y como ya sugiro Da un Grito en pánico De su cama Él lucha hasta que Alza su mano En el Medio del aire Sus dedos Se mueven Como si estuviera Rascando algo Los doctores y enfermeras Tratan de restringir Su Su Ranging Su Su paciente furioso Los doctores y enfermeras Tratan de restringir Al paciente ¿Cómo me olvido? Al paciente furioso Los doctores y enfermeras Tratan de restringir Al paciente furioso Un grito afilado Suena Y una Enfermera Retrocede Y una Enfermera Retrocede Agarrando su cara La sangre Corre entre sus dedos La sangre Se filtra Entre sus dedos Espera ¿Es ese Ikoma Yatsuhiro? Y Wilter Desconcertado Pregunto Ayae La persona En la cama No está No es No está Simplemente No está bien La persona La persona La persona En la cama No está Bien Su 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 aspecto Magullado De piel No ¿Qué color? Su color Su color de piel De aspecto Magullado Es de alguna Manera Entendible De la manera En que su Visible Este cuerpo Musculoso No muestra Ningún signo De debilidad Es también No tan Implausible Pero Pero no es Este peso Inusual Él tiene que ser De al menos Dos metros No Al menos Dos metros Y cincuenta Centímetros O cerca O cerca De ocho Pies De alto Ese es mi papá Ese es mi papá Odio llamar A un Tonto Como él Un humano Pero Él Pero Pero Él técnicamente Es un Homo sapiens Entonces No tengo Elección ¿Qué pasa Junto a mí Y Mira Susukake Profesora ¿Vas a insistir En ponerte En el camino No importa qué No No Me estoy Metiendo En el camino De tus acciones Solo Quiero Respetar Los deseos Del señor Ikoma ¿Qué es El señor 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 Llega a punta a la cama mientras él suena apagado Mientras él suena apagado Los deseos de supervivencia de uno No, los deseos de supervivencia Es una de las naturalezas de vida Los deseos de supervivencia es un instinto natural de la vida Incluso si son las palabras de un hombre malo No deberían ser denegadas frivolosamente Tu voz suena débil, profesora Suzukake Suenas como un niño siendo regañado por su madre Eres totalmente diferente de la persona que solía ser No, eres diferente de la persona que suele ser en el laboratorio No tengo elección No puedo retirarme ahora La profesora Suzukake luce exhausta Y sostiene su cabeza con ambas manos Alguien como él Debería simplemente morder el polvo ya Tal vez de hecho sea el único que lo esté tratando de la manera más humana Pensándolo de esa forma Los doctores no se ignoran por completo Y continúan 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 bulliciosos Alrededor de Hikoma Yatsuhiro Por la forma en la que las cosas están yendo Esto va a terminar en vano Alguien que parece el líder de los doctores Grita infacientemente Algunos de los pacientes Algunos de las enfermeras Alrededor de él Corren Fuera del cuarto Miro Eikoma Yatsuhiro Ha parado De hacer fuerza Yae va hacia su Hacia el lado de su cama Y Y Y agarra su muñeca Que larga palma Y Que larga palma Que larga palma Y dedos gruesos y largos El casi luce como un troglodita Yae sostiene La muñeca de Hikoma Yatsuhiro Por un tiempo Entonces la suelta Sacudiendo su cabeza No debe haber pulso ¿Verdad? ¿Verdad? Por favor 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 Esa es Esa es Esa es Esa es Y entonces Él se fue ¿Ah? Odiame si quieres Me siento más aliviado Que nunca ¿Qué feo muerto? Supongo que Él obtuvo Lo que se merecía Al final La profesora Suzukage No Responde Ayae Y se queda Se queda en silencio Con Yuri Yuri Todo terminó Puedes levantarte Ahora La profesora Suzukage Toca la Cara durmiente De Yuri ¿Quién gruñe Mientras abre Sus ojos? ¿Hermana? ¿Dónde Es esto? ¿Qué? 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 Gente que da miedo Yuri grita Mientras se levanta Y ve a los hombres En batas del laboratorio Hermana Esos son los tipos Que atacaron A Yuri Corre Yuri Salta de su cama Y se sostiene Del brazo De la profesora Suzukage Oh, está bien Ya he tenido Una discusión Con ellos Acerca de eso No son un peligro Para nosotros Ya no son un peligro Para nosotros El hombre Con Con No En El hombre Con túnicas blancas El hombre Con túnicas blancas Continúa Ignorándonos Miré a la cama A mi lado Y el cuerpo De Yatsuhiro Ha estado Siendo Ha sido envuelto Limpiamente En una hoja Bueno En una hoja En una En una manda Un largo Estrecho Una camilla Grande Está siendo Preparada Una larga Camilla Está siendo Preparada Junto a él ¿En serio? Sí Hermana Lo dice Entonces Yuri No parece Entender La explicación De Suzukage Ella se esconde Detrás Nerviosamente Y Se asoma Y mira Los alrededores Del cuarto Y como Yatsuhiro Acaba de morir Mientras ella habla La profesora Susukage Sostiene El brazo Bajo De Yuri Hay un Una aguja Inyectada En él Con un largo Tubo Viniendo De él Dirigiéndose A un A una Máquina Típica Médica ¿Qué es lo Que ellos Le hicieron A Yuri? Susukage Jala La aguja Del brazo De Yuri Yori Mira La marca Que dejó Con Una Una Un 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 El Señor Ikoma Nació Con Una Enfermedad Después De la Guerra La Familia Ikoma Había Amasado Una Fortuna Y En Orden De Vivir Más Tiempo Pasaron Por Varios Esfuerzos Ya se mete Durante La Explicación De Suzukage Personalmente Prefiero La Frase El Trato Cada Método Posible Yae La Hostilidad Exhala De La Hostilidad Exhala La Hostilidad Exhala Hostilidad De La Post De Yae Yuri Covers Covers Ah Si Yuri Se acobarda Un poco En respuesta A su actitud Fue un poco Impactante Para Mí Sabes Encontrar Descubrir Por Que Había Nacido En Este Mundo Descubrir Por Que Había Nacido En Este Mundo Descubrir 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 No fui Hecho Por El Resultado Del Amor De Una De Una Madre Y Un Padre No solo Yo Pero Mi Hermana Mayor Yoshino También No solo Yo Pero Mi Hermana Yoshino También No Tengo Tengo Derecho De Derecho Pero Por Favor Pero Por Favor No Hables No Me Hables Acerca De Yoshino De Una Manera Este Es Un Día De Celebración Para Mí Entonces Te Voy A Escuchar Solo Esta Vez Trea Ful En Ahora Todo El Mundo Salgamos De Este Terriblemente Aburrido Lugar Ya Las Cosas Se Van A Poner Ocupadas Mañana Entonces Descansemos Por Ahora Después De Estirarse Somño Aliento El Choca Sus Manos Juntas Para Para Despedirnos La Profesora Suzukake Silenciosamente Toma El Brazo De Yuri Y Nos Mira A Nos 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 Y Mira A Otro Lado De Nos 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 Y Yuri Luce Como que Quiere Decir Algo Pero Susukake La Lleva Fuera Del Cuarto Oh si Que Vas a Hacer Ahora No Que Vas a Hacer Donde Te Quedas ¿Dónde Te Están Dónde Ah ¿Cuál es tu Posición? Dice Ah Pero Debes ir ¿Dónde Te Quedas? ¿Dónde Te Quedas? Ya Actúa Como si Se Acabase De Dar Cuenta De Que Estoy Aquí Señor Anónimo Yondoe De Un Lugar De Origen Desconocido ¿Esto Me Parece Que Es Una Película Mi Nombre Es Will No John Doe No Es U N Owen Owen Tampoco Sintiéndome Inconforme No Sintiéndome Sintiéndome Incómodo Dije Un Poco Más De Lo Que Debía Tal Vez Solo Debí Haberme Quedado En Silencio Bueno No Importa Ahora Mismo Hablemos En Detalle Después Solo Los Dos Solo Nosotros Dos Ya Es Sale Del Cuarto Los Doctores Y Enfermeras Continúan Su Trabajo Indiferentemente Bueno Indiferentemente Ellos No Parece Que Les Importa Si El Ellos Parece Que No Les Importa De Una Manera U Otra Si El Hombre Que Yace En La Cama Está Vivo O Muerto Trabajo Corpse Y Se De Se De Se No No Porque Puse Ya El Cadáver De Ikoma Yatsuhiro Si Ya Trabajo Está Sellado En Una Gran Bolsa Para Cadáveres Puesto En Una Camilla Y Llevado Lejos Unas Cuantas Enfermeras Se Quedan Atrás Para Remover El Equipo Médico Limpian La Suciedad De Las Camas Y Dejan La Medicina Ellos Limpian Las Mantas De La Cama Sucias Y Medicinas Medicina Sobrante Y Medicina Sobrante ¿Por qué Dije Sobres? Ellos Ellos No Interactúan Conmigo Del Todo Tal Vez Soy Menos Que Basura Para Ellos Not Even World Dropping Out I Not Even Ven Y Ni Siquiera Vale La Pena Tirar Como Sea Esto Puede Ser Un Reflejo De Como Yatsuhiro Coma Ha Sido Tratado Durante Su Tiempo De Vida Mire Alrededor Del Cuarto Vacante Es Solitario Y Le falta Calor Es Solitario Y Le falta Calor Muchos Días Han Pasado Obituario Obituario El Obituario De Ikome Yatsuhiro Se Volvió Público Unos Días Después De La Noche Que Pasamos En La Casa Ikoma Abrí El Periódico Ay 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 Saben Un Carro Ya Ya Pasó Creo Ah Si Perdone Perdone Eso Abri El Periódico Y Lo Desparame En El Escritorio En El Laboratorio Su Muerte Es Cubierta En En Profundidad En Los Periódicos Locales Tan lejos Como para Hacer noticia En periódicos Y Televisión No 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 Parece Tanto él probablemente fue una mala influencia en el gobierno central su muerte es cubierta a profundidad en las noticias locales pero también como para hacer noticia nacional de los periódicos o televisión no parece tanto él probablemente fue una mala influencia una influencia oscura en el gobierno central traté de leer el periódico en japonés pero eso es todo lo que puedo sacar de eso leyendo un periódico fuera de mi área de trabajo o sea, fuera de mi área de experiencia en un idioma extranjero es un poco demasiado para mí es un poco demasiado para mí después de todo doblo el papel y lo tiro en la basura haciendo las cosas en las que no soy bueno me está sacando de quicios lo voy a leer online voy a leer el resto online me siento enfrente de mi PC y busco por noticias de otros países después de cerca de 30 minutos después de cerca de 30 minutos he ojeado la cobertura en todas partes desde los grandes medios de comunicación hasta las publicaciones sospechosas de SNS el contenido el contenido no es tan diferente de lo que estaba escrito en el periódico local supongo que simplemente natural aunque de alguna manera está cerca de la capital de Japón desde un punto de vista nacional desde una perspectiva nacional esta no es más que una completa este no es más que un completo pueblo normal no hay grandes compañías de periódicos no puedo pensar en ningún periodista que sería particularmente conocedor acerca de los miedos locales ahora que pienso en eso la persona que conozca la persona que más conozca los detalles de ese incidente puedo ser yo aburriéndome con el internet cierro el buscador y dejo mi sitio pero repentinamente algo ocurre hacia mi traté de acceder al chat al canal de chat es pretty ways en cuanto a seguridad no es apropiado acceder por aquí pero las cosas han cambiado no creo que haya necesidad de ser tan paranoico más no creo que haya más necesidad de ser tan paranoico entre el chat como siempre y hay una respuesta oye buenos días como te estás sintiendo estoy bien sí estoy bien es lo que desearía poder decir pero para ser honesto estoy exhausto he visto los periódicos he visto las noticias nunca pude haber adivinado que algo como eso ocurriría ocurriría que debería hacer ahora no sé que más puedo reportar acerca del laboratorio ocular o de la familia Icuma lo siento pero para pero para mí no eres más que un no eres lo siento pero para mí no eres más que un peón lo siento lo siento pero para mí no eres más que un peón que ha servido para su propósito para ser franco eres inútil ahora no es eso un poco demasiado franco en una película de espías una persona que sirvió su propósito siempre es eliminado pero eso no va a pasar para mí ¿correcto? no te preocupes no eres tan valioso también soy el único que conoce acerca de ti mi cliente no tiene idea bueno si fueses a deshacerte de una persona ordinaria como yo no es como que pueda hacer nada ¿correcto? preocuparme solo es una pérdida de tiempo si quieres irte del país puedo fácilmente conseguirte un ticket de vuelo es solo dinero de bolsillo para mí pero no puedo se congeló pero a ver ¿cómo puedo traducir? si no ya volvió pero no puedo pagarlo por adelantado solo manténlo en mente caramba caramba eso dice cálmate si dejas Japón serás compensado intento pensar cuidadosamente en qué hacer ahora continúe hablando y hasta aquí lo dejamos espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video